Era la que había sido originalmente, la del cuerpo, y eso se pudo determinar por la rigidez que tenía el cuerpo. Era muy difícil poder moverlo ya en ese momento. Y en cuanto a todo lo que se secuestró, que es toda la parte de telecomunicaciones, ha sido obligadamente resguardada la prueba. También en ese momento la UFIA me está contando con una custodia al despacho de todo el mismo, que mantiene un consigno dispuesto por mi persona, dispuesto en el día de hoy. Para resguardar la fiscalía, el despacho de él. El doctor Lijo ya tiene toda la documentación en su poder, también con respecto a la causa AMIA, lógicamente, que ha hablado conmigo, y hemos tratado de preservar con la máxima garantía y precisión toda la prueba. Doctora, quería preguntarle respecto de las puertas, porque mucho se ha hablado de la puerta principal, que estaba cerrado desde adentro, pero poco de la puerta de servicio. ¿Cuál era la situación al momento en que entró la policía y que certificaron esto? Lo que pasa en la puerta de servicio, cuando la madre se apersonó al lugar del hecho, que es la que llegó al lugar del juicio, estaba la llave colocada del lado de adentro. Por lo tanto, la madre convocaron en este momento a un cerrajero para poder ingresar, pero a eso no se podía disponer absolutamente, la progenitora, y es la que tomó conocimiento y a través de todo ese evento tomamos participación nosotros. pero estaba la puerta con llave puesta por dentro. No había sido violentada de ninguna manera y no había ningún tipo de desorden o algo que alertara sobre un posible robo, por lo menos entre 10 años. ¿Y en este caso por qué se convoca a la mamá? Habló con la secretaria del doctor Nisman, que se habían quedado en comunicar, la madre tampoco llamó reiteradas veces al teléfono del doctor Nisman, y al no tener respuesta, estamos viendo en este momento con la división de apoyo tecnológico, las comunicaciones que recibió y detiene el doctor Nisman, de la familia y de terceras personas, y donde ella decidió apersonarse. Claro. Doctora Fein, el tema de un suicidio instigado por tercera persona ¿forma parte de la hipótesis de investigación de usted en relación a este caso? No lo descarto, no lo descarto. No lo descarto bajo ningún punto de vista en la medida que el arma no era titular registrado del arma del doctor Nisman, y supongo cuando uno solicita un arma a un colaborador, o ha decidido por propia voluntad no continuar, no desconozco las razones de que están en la mente de la persona en ese momento, o bien porque ha habido otro tipo de motivaciones que todavía no tengo la respuesta por el momento. Correcto. ¿De quién era el arma? ¿Se sabe, doctora Fein? El arma pertenecía a un colaborador del doctor Nisman, de la UFI, AMNA. ¿Era un arma que le habían dado hacía mucho tiempo, que él pidió hace poco, se sabe? No, 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 era un arma que tenía hace bastante tiempo, un arma calibre pequeño, 22, no la usaba, la tenía, se la pidió prestada. Esto es lo que le puedo decir, doctor, don Castro, porque nosotros tenemos que continuar con las medidas, y a medida que arrojen alguna respuesta, podemos adelantar algún tipo de respuesta válida. Claro. Doctora, ¿usted tiene previsto tomar la declaración a los custodios del doctor Nisman y a la... Mañana, 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 mañana empiezan todos los días, especialmente, distintos tipos de declaraciones. ¿También a las personas de seguridad que están en la entrada del edificio, en la garita? Sí, incluso hemos tratado de recabar toda la información de cómo quedaron registradas las visitas, y todo esto ya se recabó también, que es por sistema, no es el libro de registro de firmas. Es un sistema muy, muy puntual y seguroso. La persona que entra se tiene que comunicar con el titular de la unidad para que le dé acceso. Como se dijo, doctora, y ya no la molestamos más, y desde ya muchas gracias, el material que iba a ser utilizado en la exposición del fiscal Nisman, ¿estaba en el escritorio, en uno de sus escritórios, o estaba a la vista? No, el material estaba a la vista, eran corredores, el doctor Mijo tiene material, y ese material ha sido, digamos, filmado, foliado, y recuadrado debidamente, el presidente Mijo, prefectura en los municipios. Perfecto. Doctora Fein, muchísimas gracias. No, todo lo contrario, que tenga una buena sensación.